Hola, hola hermosos, hermosos, espero el día de hoy se encuentran increíblemente bien. El día de hoy venimos a Walmart, Puerto del San Ángel, ya están saliendo del metro Barranca del Muerto. Espero que estén listos con algo para beber, algo para comer, que estén preparados para chismear un ratito. Así que, como es nuestra acostumbrada, vamos a comenzar por brichos. Pues ya sabemos que siempre en todos los Walmarts y brichos hay cosas diferentes, así que podríamos ir a uno prácticamente diario y encontrar cosas diferentes al día anterior. Y yo sé que ya fuimos ya de paso a Walmart, pero hoy estoy en Walmart, Puerto del San Ángel, como llego yo aquí a Puerto del San Ángel. Y lo que estoy viendo diferente a lo que vi ayer son estos portabelas que tienen unas cuentitas y que me parecen muy lindos. Están en transparente y dos tonalidades de rosa que ahorita les muestro. Me parece muy bonito, la verdad es que creo que en otra etapa de mi vida inmediatamente me lo hubiera llevado, pero como les he platicado, poco a poco he ido entendiendo mi estilo y cómo poderlo traducir en mi hogar y que yo me sienta bastante a gusto con mis decoraciones. Y este sería el transparente. Entonces yo por ahora veo tres modelos diferentes y los tres me parecen muy lindos. Creo que sí, estos colores son de tu preferencia, este estilo. Es un artículo que te puede sumar mucho a la decoración. Y estos los vimos ayer, que son los vasos tipo lata que seguramente vas a empezar a ver más comúnmente. Yo estaba enloquecida por tener unos, pero de repente se empiezan a volver como más comunes y hasta se me quita el gusto por ellos. Y luego me compré unos que también aquí de Pritch se los platiqué que me gustaron un montón. Y también están estos que tienen popote, que se los mostré ayer. Diferentes modelos con los animalitos que vienen ahora en esta colección. Y de este lado vemos artículos que el día de ayer no vimos. Por ejemplo, este frasquito que puede servir para regalar caramelitos, galletas, gomitas. Ay, qué rico, ya se me antojaron las gomitas. A mí me encantan las gomitas. Y estos vasos tipo mason, también que traen besos. Y estos que sí han salido cada año, que son súper típicos del 14 de febrero, que son unos portabelas que tienen el corazón. Y pues obviamente cuando le metes la velita, por ahí ilumina. Y de este hay tres colores. Dos tonalidades de rosa y uno blanco. Y por acá también, pues ayer también lo vimos, pero pues no está de más. Por si a ustedes les queda mejor esta sucursal. Están los vasos para café, los vasos tipo termo. Igual, con besos, con corazones y los animalitos. Eso es lo que veo. Déjenme, me voy a hacer un poquito para atrás. Para hacerles un pequeño paneo. Miren, ahí están esos dulceros también. Estos son de plástico. Por acá vamos a ver más frascos, como los que les acabo de mostrar. Y estos que tienen su tapita. Igual, como para hacer un obsequio. Y, ay, ahorita les voy a contar. Me duele una pierna. Ayer me tropecé horrible. Esta combinación me parece muy bonita. Me encanta. Me encanta. Este, ayer estaba en la calle con... Bueno, estaba en la calle. Caminando. Y había como un tubo salido de una coladera. Y, pues iba yo pasando. Y me tropecé. Y me iba a caer horrible. Pero, por suerte, para mí, mi amiga Lucero venía conmigo como del brazo. O sea, me venía agarrando así como del brazo. Entonces, pues afortunadamente, porque ella me traía agarrada bastante fuerte, pues no me caí. Pero traigo un dolor en la pierna como del golpe, del esfuerzo. Y estoy así como toda cojita. Me duele. Bueno, estos portabelas también me parecen muy, pero muy lindos. Creo que para hacer una composición de un centro de mesa con flores y velas está bien linda. Y miren cómo quedó el color de uñas que les mostré el otro día. Y quiero volver a agradecerles muchísimo los mensajes tan bonitos que me han estado dejando con relación a lo sucedido con Peluso. Les agradezco de todo corazón. Y también les quiero hacer un comentario con respecto a algo que les platicaba ayer. Bueno, estas botellas me parecen muy bonitas, muy, muy lindas. Son de cristal y tienen el corazoncito. Esto, por ejemplo, como que estoy pensando si llevarme una porque me parece muy bonita. Pero estoy pensando en qué forma la puedo incorporar a mi decoración. Bueno, o sea, creo que puede ser un detalle así lindo que puedo para hacer una composición, ¿no? Me gusta. Pero estoy pensando. Déjenme lo pienso. Y ahorita me decido si lo agarro. Ok. El día de ayer yo les comentaba que cuando tengo situaciones así traumáticas, tengo pérdidas, hay algún cambio fuerte en mi vida, empieza a dar temor salir de mi casa. No quiero salir de mi casa. Quiero estar ahí. No quiero ir ni a la tienda ni asomarme siquiera de la puerta. Y he estado leyendo que algunas de ustedes también han tenido esta sensación. Tienen como esta secuela de algún evento traumático o algún cambio en su vida. Y les quiero decir, pues, que es más común de lo que podemos creer. Inclusive, pues, hay depresión funcional, que es estar triste, cabizbajo, pero seguir haciendo otras cosas, sintiendo un pasión muy grande en el corazón, en la vida, ¿sí? Y, pues, la salud mental es algo de lo que no hablamos tanto, pero, pues, nos decían en la escuela, es la casa del jabonero y que no cae resbala. A mí me gusta compartirles eso y les agradezco muchísimo que ustedes me cuenten cómo es que se sienten. Creo que podemos hacernos compañía y ser un apoyo una para la otra. Bueno, retomando aquí estos artículos de prichos, están estas bolitas de té bien lindas que son de rosita. De rosita están en color rosa y en color rojo. Me parecen muy bonitas como para una cena. Y algunos moldes de corazón para chocolates, para gomitas, para jabonis. Estos han salido consecutivamente cada año y son de mis cosas favoritas en el 14 de febrero. Entonces, posiblemente llevarme algo podría ser o debería de ser uno de estos porque va muy bien con mi gama de colores. Creo que, indiscutiblemente, pues, esto ya te señala o te da un guiño al 14 de febrero. Pero, seguramente, estoy casi segura, tengo uno que me encantó que fue el primero que compré un 14 de febrero que viene doble y el segundo tiene como el corazón con encaje y otro que compré otro año. Sin embargo, pues, les digo, estoy pensando si este año, como del 14 de febrero, esto podría ser lo idóneo porque sigo pensando en el corazón rojo, en la botella que me parece muy bonita, pero creo que no. No sé dónde incorporarlo, o sea, yo sé que sería como muy fácil cambiar la botella de aceite o algo así para dar algún guiño del 14 de febrero a la cocina y, sobre todo, porque saben que yo tengo rojo en la cocina, pero sigo dudando un poco. Este, este también se los mostré el día de ayer, este letrerito, esta flecha, que me parece bonita. Me alejo para que la vean, que me parece bonita para poner en una puerta o algo así y por aquí hay flores. Esta flor se me figura la de, si te ofrecen, ya saben, te van a decir que se siente muy padre, que te va a gustar, no sé qué. No es cierto, se me figura mucho esa flor. Esa flor cantante que te dice que no consumas sustancias malas. Y bueno, pues por aquí está un poco de la colección Girl Power. Este seguramente es un alajero. O no, simplemente es una decoración. Bueno, pues no sé yo dónde le incorporaría, pero está bonita. Está bonita y por ahí hay un exprimidor de naranjas. Les digo que podríamos ir casi, este, un día a diferentes hogares, a diferentes hogares, a encontrarnos cosas diferentes. Por aquí está este moldecito de, fíjense que este está padre. Está muy bonito. Estoy un poco molesta, porque le compré a Mary Fair, ¿se acuerdan los capacillos y unas cajitas para los cupcakes? Porque pues es algo que le gusta hacer y yo trato de estimularle sus gustos. Y no hizo ni un cupcake la señorita. Ni uno solo, así que, ah, también le acabo de comprar ese cortador de pastel, porque era algo que necesitaba. Pero no ha estado muy estimulada, ha estado muy ocupada en cosas de la escuela. Y pues ya viene su preparación para el COMIPEMS, que como les he platicado, es el examen que se hace aquí en la Ciudad de México para la asignación de preparatorias. Y es que no vas a una particular, ¿no? Es una asignación para preparatoria a nivel público o de forma pública. Pero pues, como sabrán, aquí hay preparatorias de la UNAM que son muy, muy cotizadas. Entonces, pues mi hijo afortunadamente sí se quedó en su primera opción. Esperemos Mary Fair, estoy confiada en que también lo logrará. Oye, están estas plumas y me parecen muy bonitas. ¿De qué color pintaran? Déjenme checar. Ahorita checo, ojalá hacen negras. Y aquí vemos un poco de la colección de Gear Power y algunas cositas de la colección del perrito. Les hago un pañuelo para que vean las existencias. Vamos a hacer un pañuelo en las cosas de cristalería. Hay unos floreros que vimos también el día de ayer. Algunos vasos, botellas para agua. Estos macetitas que han salido en diferentes ocasiones. Algunos pocillitos. Más floreros, pero en sí, algo novedoso, novedoso, no veo. Creo que, pues miren, de estas sí hay muchas, pero ya lo pensé. Ya lo pensé y ya me decidí. Y no, no la voy a llevar. Me parece muy linda, pero no. No creo que me sume. Entonces, pues la vamos a dejar pasar. Bueno, estoy un poco pegadita al cristal, pero les voy a mostrar algunas de las existencias de esta colección. Como les digo, por si ustedes andan buscando algo, pues espero que lo puedan encontrar o que les quede cerca esta sucursal. Ahorita me estaba acordando muchísimo del grupo de Maye de Chachareras de Corazón y lo padre que la pasábamos en ese grupo compartiendo las cosas que queríamos, las cosas que andábamos buscando. Cuando me encantaba su grupo y yo, pues ella me dejó o me invitó a ser moderadora y la verdad es que me encantaba. Era muy feliz ahí. Lástima de la situación que vivió el grupo y pues que por envidia yo asumo que así fue. Porque pues lo reportaron mucho y terminaron por cerrarlo pues en tres ocasiones hasta que ya definitivamente no se pudo recuperar. Pero platíquenme si alguno de ustedes estaba en el grupo de Chachareras de Corazón. Por cierto, algo que me admiro mucho es esas situaciones que no había pasado ni un día de que el grupo había seguido cerrado cuando otras personitas ya habían abierto uno con un nombre similar. Pero pues bueno, queda aquí en verdad. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos? ¿Qué ven por ahí? Estos me gustan tanto que cada vez que los veo tengo la sensación de llevarme uno por el pánico que se me descomponga el mío. Pero bueno, creo que hoy no seré ese día y no me llevaré uno. Bueno, hoy lo dejaré pasar y posiblemente en otra visita si decida llevarme otro. Y como les digo, este es súper recomendable para atrapar pelusa en la lavadora. Ah, y ayer también que les estaba platicando de la lavadora que compramos y vi interés en la reseña. Entonces prometo hacérselas en los próximos días. Pues hoy vamos a comenzar por el área de organización para ver si vemos algún artículo que no hayamos visto ya en otra sucursal. Y en general creo que pudiera ser que los botecitos de basura aún no les he hecho caso o no los había visto. Otro tipo de contenedores de estos de cartón. Estas sí, pues ya platicamos que son de las que usualmente salen cada año. Bueno, este, muchas, muchas de estas canastitas organizadoras de plástico. Más cajitas organizadoras, este, tanto de cartón como de plástico, ¿no? Pero según yo ayer había visto unas canastas como las que les mostré que según yo estaban súper baratas, pero luego resultó que no. Bueno, ayer por la tarde pasé a hacer mi súper, ¿se acuerdan que les había dicho que tenía que hacer el súper? Y dije, bueno, no voy a grabar nada porque pues regreso mañana a ese fin y hoy me concentro en lo de la compra porque si no luego se me olvida la mitad de lo que tengo que llevar. Bueno, no la mitad, pero se me olvidan cosas. Y, este, y como venía con la familia, pues ya no nos queríamos tardar tanto, ¿no? Ya era tarde. Entonces, según yo vi unas, pero ahora no las veo, entonces no sé si fue mi alucine. O sea, ya han acabado, pero no creo porque ya era tarde. A la hora que venimos ya estábamos aquí como por las 5 de la tarde. Bueno, hay también estos mueblecitos que tienen un costo de 225 pesos. Esos dice hay 85, pero no creo que sean esas. No, miren, aquí están, 165 pesos. Y estos me parecen interesantes porque este es un juego organizador para cajón. Y este sí creo que no lo habíamos visto. Nada más que no sé dónde está, no sé si ya no hay más. Ni vemos cuánto cuesta ese, pero a ver si lo vemos en otro color. Pues también están muchos organizadores de metacrilato. De diferentes tamaños, diferentes formas. Estos son los que ya les decía que a mí me parecen bastante atractivos. Estos para los cajones, miren este para los labiales, está bien lindo. Este me parece bonito, muy lindo. Y este, bueno, el de jabón que también ya lo estuvimos viendo. Ah, miren, es este. Este era 89 pesos, me parece a un buen precio. Y bueno, a este lado son las que les digo, estas cajitas que a mí sí me parecieron muy bonitas. Y no, no veo ningunas canastas. Yo creo que aluciné, pero voy a preguntar. El bote de basura me parece muy bonito. Para la cocina, para el baño, para la recámara. Me parece que está muy lindo. Y por ahí están esos que también les enseñé yo, que son los Lazy Susan. Este parece así, me acuerdo que está así, justo en 409 pesos. Les quiero mostrar también esta pijama, que me parece divina esta rosa. Me voy a hacer bien para todos para que la puedan ver. Aquí sí tengo chance para hacerles la imagen bien abierta. Aunque también les he platicado muchas veces que son cosas que no suelo hacer tanto. Porque, pues, es muy notorio que estoy grabando. Y prefiero evitarme algún conflicto con eso. Pero, bueno, les quería mostrar. Ah, miren, esta también está hermosa. Me encanta este color, pero mucho más que el otro. Este en cuanto está. 250. La otra está en 300. Y esta es más calientita. O calentita, como dicen los españoles. Es más calentita. Hay algunas prendas. Ay, me gusta. Déjenme pasarla por el verificador. Que tal que estuviera más rebajada. Estas tote bag. Están muy bonitas. Me gusta ahora sí mucho el gráfico que traen. Su costo es de 99 pesos. Y ya les había mostrado esta bolsita que igual me gusta mucho. Está blanco con negro. Así con una textura peluchosa o como de estambre. He estado muy tentada a comprarla. Lo único que me detiene un poco es el tamaño. Porque, pues, ya saben que a mí me gusta cargar muchas cosas. Y entonces me ha detenido un poquito eso. Pero estéticamente me gusta muchísimo. Sí se las mostré bien. A ver, espérenme. Porque creo que se las he mostrado ya en diferentes ocasiones. Pero... Mira. Y me acerco la textura para que la puedan ver. Es muy bonita. Y es de cadena. La cadena es... Déjenme ver si la tiene aquí adentro. Bueno, el brochecito. Me acerco para que vean. El brochecito es así. Y la cadena es... Pues sí se siente de metal, ¿saben? No se siente plástico. Me parece muy bonita. Y retomando lo que habíamos platicado. Les quiero mostrar estas dos pre... Ambas me parecen muy lindas. Me alejo así un poquito para que las puedan ver. Y creo que ahí enfoca súper bien. Son unas leggings y una blusita. Me voy a acercar para que vean un poco la textura. Y hablemos un poco más de ellas. El costo del legging, que es bastante grueso. Es de $249 pesos. Me parece que tiene un buen precio. Y que tiene muy buena forma. O sea, no se sienten delgados. Creo que son esos que se adaptan bien a tu cuerpo. Y pues me parece que están muy, muy lindos. Son skinny, eso sí. Y la blusita que me parece divina. Es una de estas que pues simula traer un suéter por dentro. Tiene un cuello muy bonito. Ya saben que lo Coquette ahorita está muy de moda. Inclusive pues por atrás se abrocha de una forma muy linda. Y tiene este detalle con este listón que me parece muy, muy bonito. No es pedrería, es un listón. Ah, no. ¿Saben qué? Sí son brillitos. Pero se ven bastante bien sujetos. Y esta tiene un costo de $250 pesos también. Me parece que está muy, muy linda. Y también este es de pantalón en camel. Pero bueno, estas dos piezas me parece que valen la pena. Otro pantalón que me llamó la atención es este. Este sí es de pierna ancha. Que es lo que más se está usando ahorita. Y tiene unos botones en color plata a los costados. Este no tiene, no es tan firme como el otro. Pero sin embargo me parece que está muy bien. Y su costo es de $299 pesos. Tiene bolso, lo cual me agrado mucho. También es un pantalón que creo que vale la pena. De los kits que salen para Navidad. Ya están de descontos hace un ratito. Pero pues les quiero mostrar aquí cuáles son los que están en existencia. Este que es como una cajita de niveles. Que me parece que está muy bien. En $239 pesos. Por acá hay unas sombras que estas no dicen. Ah, sí, $59 pesos. Y están bien, eh. Están bastante bien. Son colores, ¿no? Colores tierra. Y bueno, estas también están en $59 pesos. Y por ahí hay otro estuche. Pero que tiene tonos más moraditos. Las brochas, $49 pesos. El set que traía las pantuflas está en $119 pesos. Los barnices, $49. Miren. Estos. Y por último, este estuche. Está en $89 pesos. $89. También está esta que es la que me gusta por la canastita. Y bueno, otro set de cosméticos. Por ahí hay este que es de Frozen. Que está en $79 pesos. Y pues otros que me gustan mucho son estos. También por la canastita en $119. Espero encontrarlo más económico. Y el frasco que está en $89. Bueno, y les voy a mostrar el outfit del día. Que son estos leggings color plata. Traigo una blusa blanca. Y ahí mientras tanto un suéter azul pastel. Porque si hace frío. Y de tenis. Déjenme un paso para acá. Traigo estos que son de Coppel. Que son blancos plata. Y pues ya. Este fue el outfit del día. Y pues bueno, hermosos, hermosos. No me queda más que despedirme de ustedes. Agradecerles inmensamente. Porque me habían acompañado en este video. Les recuerdo que un like, un comentario. Y compartir mis videos de gran utilidad. Y por favor no se olviden que yo las quiero. Los quiero mucho. Que nos vemos mañana en un próximo video. Besos mil. Les dije feliz mañana tarde o noche. Espero que sí. Besos mil. Bye.